...que arranca el campeonato, siempre es bueno, no perder por lo que... Ah, bueno, un empate contra Boca, con lo que respecta a Boca, con los jugadores que tiene, creo que no es malo. El hecho de que si uno analiza el partido me parece que merecimos un poquito más nosotros. Ellos en el primer tiempo tuvieron el rebote que le queda a Palermo y él no erra. Y una genialidad de Rick Erden en el segundo tiempo. Entonces me parece que Arcontino ha hecho el gasto, ha intentado en todo momento, hemos llevado a Boca, como te dije antes, con todo lo que respecta a Boca, hacia su arco y bueno, es una lástima no haber podido ganar. ¿Por qué crees que costó tanto y tan solo empataron ya cuando terminaba el partido? Sí, cuesta. Hay veces que cuesta. Cuando tienes en frente jugadores como Palermo, que no te erra un gol, una posibilidad y Román, que te hace genialidades de ella, te hace muy difícil, te hace muy cuesta arriba. Entonces, nosotros en el primer tiempo hemos tenido 4 o 5 chances claras, no la hemos podido meter, no quiso entrar, en el segundo tiempo tuvimos que volver a remar dos veces para conseguir el resultado. Se consiguió y bueno, creo que es importante no perder ante un equipo.